Hola, soy Rubén Esparza, alumno de la Universidad Política de Cartagena y becario de la Casa del Estudiante de dicha universidad. Os mando un mensaje para que os unáis a lo que es el Campo Mare Nostrum porque pienso que como estudiantes nos puede facilitar a la hora de solicitar becas, movernos por el extranjero y a fin de cuentas fomentar a la movilidad y a largo plazo mejorar la educación. Bueno, lo dicho, el proyecto Mare Nostrum pienso que es un punto positivo para las universidades tanto de Cartagena como de Murcia, así que unidos, ¿vale?